Música Te daré lo que me pidas y otra vez tu volví a mi Si una estrella me pidieras, esa yo haría por ti A cielo me subiría, a Dios le digo como fue Dios mío vine a buscar, porque quiere mi querer Dios mío vine a buscar, porque quiere mi querer Ay, 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 lo que quiere mi querer Ay, 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 lo que quiere mi querer Ay, 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 lo que quiere mi querer Ay, 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 lo que quiere mi querer